¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Clicker Simulator porque ha llegado la segunda parte del evento de Half Year de la mitad del año, el último evento que me han colocado con una nueva zona y huevos exclusivos, creo que una moneda nueva que eran copas diría, si mal no recuerdo así que bueno chicos, vamos a ir a esa nueva zona, bueno que no es nueva porque ya fui, pero ya me entendéis ¿no? que hay cositas nuevas, está justamente en este lado, ahí está Half Year Event antes de ir a la zona del evento que casi se me olvida, os quería enseñar como tengo el inventario he conseguido alguna que otra mascota, de hecho esta de aquí, la Aqua Dragon, la puedo, es divina, es la primera divina y la puedo craftear, ya he crafteado una y fijaos, está con 6 nonillones y todavía no ha llegado a nivel máximo o sea, bastante chetao, así que vamos a hacer esto antes de, antes de nada, sabes, necesito ir un poquito chetao aunque bueno, realmente voy a tener que cambiar mascotas y poner mascotas con multiplicador de copas para ese nuevo mundo, pero bueno, en fin, vamos a ir a, creo que estaba aquí ¿no? sí, que por cierto, me falta una isla por desbloquear, que no he desbloqueado de aquí así que después de verlo del evento, creo que voy a venir directamente aquí para desbloquear esta nueva isla y ver las mascotas ahí está chicos, mascotita nueva creada, vamos a ver en el inventario, mira, es que realmente equipamos lo mejor que ahora tendré que volver a desequiparlo, pero bueno, ahí está para farmeo viene muy bien, de hecho vamos a hacer reveal ah, por cierto, ya sé que podéis dejar ahí un like, agradece un montón, código mian, en la tienda Robux uh, mira esto, ya no sé ni qué cantidad, de verdad, o sea, ya estamos manejando cantidades que no tengo ni idea esto de Q, no sé, un quinti, un decillo, yo qué sé, mucho, vale, o sea, tengo mucho entonces, el lobby de nuevo, clicamos ahí y el evento del medio año, medio año o un año porque es que yo diría que este juego lleva un año, eh, no sé por qué se llama medio año pero bueno, accedemos entonces, yo estaba aquí, hice esto, digamos que aquí veis, tenéis el multiplicador de recolectar copas oh, claro que tengo un multiplicador porque debo tener alguna equipada eh, sí, de hecho ¿cuál tengo equipada? que esta mira, esta tiene 550, pero puedo equipar mejor, de hecho si le doy a desequipar todo y equiparlo mejor pues no, me equipa me equipa lo que le ha dado la gana, básicamente esto, esto, esto es lo suculento, lo jugoso y lo que yo quiero mira, mira, por 600 cada uno, eh cada una de las que estoy equipando por 600 uh, qué bueno tengo equipadas eh, ¿cuántas tengo equipadas? 8 puedo equipar alguna más que no sé si, es que no tengo ni idea de las mascotas que son de aquí de verdad, te lo juro mira, ahí está todo el equipo completo uff, y con un multiplicador de locos, eh de hecho esta tiene mucho de farmeo pero tiene poco multiplicador me voy a poner la de Robux que yo compré en el último vídeo que tiene por 700 y con esto ahora vais vais a flipar porque mira pam, 5800 esto sí que es un multiplicador que a mí me gusta me encanta y que lo vamos a utilizar que por cierto ya tenía bastante farmeo de copas de la última vez que estuve que tengo ya pues fíjate casi 600.000 y el nuevo huevo pues deduzco que será este de aquí pide 5.000 hombre, es bastante pero aún así puedo sacar muchas con el farmeo que tengo ahora mismo pero bueno, es igual vamos a sacar a recolectar unas cuantas copas más voy a intentar yo que sé ni que sé llegar al millón y con el millón de copas todo se ve mucho mejor ya nos podemos sacar mascotas como locos y vemos las mascotas nuevas de aquí y luego lo que haré será lo siguiente que os he comentado que es irme a la última isla y ya chetarme con mascotas de allí ostras me han dado he cogido el cofre de aquí y me han dado un montón que voy a hacer casi 3 millones y no tenía ni un millón vale, pues pues nada chavales de locos me voy directamente al huevo porque con esto vamos sobradísimo no sé cuántos puedo abrir la verdad pero cientos yo creo que cientos sí que puedo tengo por suerte por 3 de evento de suerte muy bien más la suerte que yo tengo equipada así que me sobra suerte luego esto de aquí creo que han cambiado algo no sé muy bien aquí creo que han puesto cosas nuevas del tema de los logros y de la season puedo climear más suerte todavía esto me interesa pero no lo voy a utilizar ahora me interesa para la isla realmente no para aquí la suerte de momento la voy a guardar puesto que tengo aquí bastante suerte acumulada así que lo dejamos y chavales se viene lo chivísimo vamos a quitar todo esto de hecho mira me voy a dejar la legendaria porque mira ah mira son dos legendarias no hay dos divinas hay dos legendarias y una divina vale chicos hecho esto podemos darle a la F es verdad esto es nuevo y abrimos de 6 en 6 durante media hora creo vamos a comprarlo porque mira 26 robux lo compramos y vamos a abrir de 6 en 6 ahora mismo me lo voy a fundir la verdad pero es igual venga locura máxima eh los huevos son que son como pastelitos de escúchame porque no te habéis ah no le he dado a una una apertura son como pastelitos magdalenas y ya me están tocando las primeras legendarias creo yo así que vamos muy bien vamos a ver el poder de esto no tengo ni idea del poder que tendrá o si será mejor bueno en teoría deberían ser mejores o iguales que las de la última isla ahora que lo pienso aún así voy a ir a la última isla porque me gustan más no sé a vosotros pero a mí me gustan más en este juego las mascotas que son de isla que no las de evento las de evento está guay durante el evento y no lo van a ver muy bien las mascotas porque claro al ver 6 son tan pequeñas y me ha tocado algo me ha tocado una en rainbow wey no sé qué era pero me ha tocado una en rainbow claro no veo nada tío o sea las que son cuadradas que son enormes y las pequeñitas que son tipo pokemon pues no alcanzo a verla muy bien eh que es lo que me ha tocado pues si me ha tocado algo mira una legendaria en rainbow wey directamente uh esto va a estar cheto eh no puede ser madre mía tío mirad lo que me acaba de tocar una legendaria en rainbow directamente a nivel máximo ocho mil y pico de copas de multiplicador que es es una tremenda locura o sea quítate yo que sé quítate esto y ponte esto pero ya y lo más importante que a mí me interesa 50 nonillones de farmeo 50 nonillones mucho más cheto que lo que yo acababa de conseguir que era crafteada y era de 6 nonillones ¿sabes? madre mía esto está espectacular y lo siguiente más cheto vale es igual no hay que perder tiempo y no ha sido la mejor legendaria de las dos ha sido la primera de las dos legendarias así que cuidado mira otra más a ver un momento diría incluso ah no espérate si que me ha tocado la mejor si es verdad me ha tocado de las dos legendarias la mejor en rainbow claro es que ahora comprendo porque está tan rota vale bueno vamos a ver la divina aunque tiene un 0,0004% que no me va a tocar ni aunque esté aquí dos meses sacando huevos pero bueno vamos a estar un ratito un ratito si me ha estado bailando y se me ha puesto un robot delante ¿sabes? tapándome ahí el baile sensual que estoy haciendo para que me toque la divina que por cierto pues no creo que me toque y no me está tocando creo que voy a parar y voy a aprovechar la apertura de porcés que tengo ahora mismo para ir a la última isla que yo todavía no he ido ¿sabes? si quiero coger mascotas de allí imagino que estarán igual de chetadas uy me ha tocado otra me acabo de tocar otra rainbow ¿pero qué está ocurriendo? si me ha tocado otra rainbow ahora mismo pero tiene muy poco poder tiene octillones no nonillones como la otra pero muchísimo menos poder no entiendo muy bien por qué porque es la legendaria ¿no? si es la primera de las dos legendarias y el poder es abismal la diferencia sé que tiene multiplicador por 4500 o sea si me lo equipara esto ahora mismo pues sería de escándalo de hecho me lo voy a equipar para que lo veáis y vamos a ver cómo farmeo ahora mismo con por ejemplo solamente dos mascotas legendarias de aquí rainbow evidentemente pero mirad cada copa que cojo 17000 de farmeo madre mía que diréis ¿para qué tanto? pues la verdad es que ahora mismo para no mucho porque aún tengo un millón de copas y realmente voy chetado básicamente sería intentar conseguir la divina o incluso yo que sé la secreta pero vamos ni me lo planteo porque en la vida me ha tocado una secreta en este juego ni me tocará seguramente mía no eres un pesimista es que la verdad ¿sabes? o sea es tremendamente complicado vamos a irnos directamente chicos como digo a la última isla para aprovechar la apertura de por 6 entonces cogemos el teleport nos vamos al mundo de fantasía el mejor mundo que se ha hecho jamás en este juego me encanta este mundo y un suscriptor me dice mía te tengo un regalo y me está tradeando algunas mascotas que están la verdad que súper bien de poder pero no se lo voy a coger ¿vale? muchísimas gracias igualmente de verdad te lo hago un montón no se lo voy a coger porque me sabe mal vamos a ir directamente a el último mundo que vale puedo comprarlo y como digo yo no había estado aquí fue el fin de semana pero he estado subiendo otras cosas además estoy trabajando en cosas secretas que no puedo decir entonces no he podido ¿vale? pero bueno no pasa nada vamos a ver ahora mismo que hay por aquí vamos a pillar el spin y a ver las mascotitas a mundo por cierto estilo estilo no sé qué qué mundo es este por cierto ¡oh! extraterrestre o sea se combinan dos cosas de fantasía y extraterrestre o sea que tiene buena pinta hay árboles como de pantano o algo así imagino que simularán como que son de otro planeta tal vez hay una cabeza por aquí esto es una especie como de cabeza ¿no? o algo así o una casa no me ha quedado muy claro vale dobles saltos que no voy a coger vamos a sacar eso sí mira qué chulo el huevo ah es un es un UFO es una nave extraterrestre que está como el cristal es como si estuviese abduciendo al huevo muy guapo me parece original vamos a ver y esto de aquí pues sí alguna especie como de casa extraterrestre vamos a upgradear esto ¡oh! uy qué caro uy me baja bastante vamos a incrementar la divina pero no me quiero flipar y la secreta un poco joder qué caro es esto tío vale lo de shiny también podemos incrementarlo un poco vale bueno vamos a dejarlo así no me voy a flipar legendarias sinceramente me tocan fácilmente así que lo que más me interesaba era divino y secreto quitamos esto y la mascota la mascota que me acabo de dejar muchas gemas y a lo mejor no debería haberlo hecho ¿veis? porque ahora ahora mismo pues no puedo comprar esto qué grande mía a ver un momento y si hago revir bueno podemos comprar una le voy a comprar va venga por vosotros chavales me he quedado pobre pero no pasa nada seguiremos farmeando vamos a ver uh creo que es esta ¿no? creo que a ver un momento en serio es esto tío sí qué mala es ¿no? 48 octillones en versión normal evidentemente Prime Predator la vemos o qué desequipar todo y equipar el Predator este nuevo bueno ahí lo tenéis es esto ya no me parece tanto a Pokémon ¿eh? o sea sí y no un poco feucho la verdad que no me gusta el diseño no voy a engañar pero bueno ahí está para que lo vierais vamos a equipar lo mejor ahora sí que sí y se me equipa claro es que la de 50 no millones es que esto ha sido tremenda locura ¿eh? lo que me acaba de tocar ahora del evento de verdad sí espectacular vamos al huevo nuevo chicos que pasa que era mira me está saludando este un saludito vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a darle caña a esto lo voy a dejar a lo nuevo porque si no perdemos lo que me queda de apertura de por 6 mira son todos alienígenas what ay no lo he mencionado pero por algún motivo los huevos son vacas em bueno si el tema de los aliens era turbio esto es más turbio todavía ¿sabes? o sea porque en un mundo alienígena con todo aliens y predators me pones un huevo vaca la verdad que no sé la gente de este juego se le va un poquito la cabeza vamos a verla chavales un saludo a los que están por aquí yo sé por tres en suerte junto con la apertura de season 6 es la combinación perfecta ¿eh? te toca de todo o sea te toca pero mucho de todo vamos a ver porque antes de continuar abriendo que he abierto ya un montón me han tocado las dos legendarias no miento bueno si las dos legendarias pero también una de las divinas la primera así que muy bien por ese lado quiero ver el poder porque si no me interesa pues casi que lo elimino ¿sabes? vale la divina es 1,31 millones en versión normal eso está muy bien y esta en versión oro esta es la si la mejor de las dos legendarias vale se podrá craftear ostras que me ha tocado me ha tocado la divina la primera divina en versión de oro cuidado de hecho lo puedo equipar let's go y puedo hacer es que no sé si que he puesto aquí para craftear ah mira han vuelto a poner la legendaria bueno mejor ahora mismo mejor porque tengo unas cuantas legendarias así que podemos craftear y al menos ver pues la segunda mejor legendaria crafteada lo cual me interesa no en versión rainbow pero en golden ya está bien ¿tú cuánto tienes crafteada? ¿dónde estás? aquí 3,6 nonillones en versión o sea en nivel 0 vale pues a nivel 30 ostras se puede poner prácticamente yo creo que con 10 nonillones incluso más dámelo todo papá pues es que he reemplazado prácticamente todo el equipo hoy ¿sabes? con lo que he farmeado hoy ¿dónde está la mira aquí está la rainbow del evento otra del evento pero en versión normal y luego debería tener esta es la ah no 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 están por ahí atrás ¿no? vale la crafteada que por cierto parece un bicho un insecto extraño no me gusta ¿eh? la de esta isla sinceramente los diseños esto sí un poco alienígena los han hecho un poco raros ¿eh? bueno la crafteada ahí está está potente y luego aquí la divina la divina sí que me gusta más o menos esta amarilla no está mal en versión oro además se ve así en ese color y yo diría que la joya de la corona de hoy ha sido la rainbow vuestra de 50 nonillones o sea espectacular así que nada chicos por aquí me voy a despedir espero que os haya encantado el vídeo de hoy like y comentario os agradece como siempre el código mián en la tienda de robux y nos vemos chicos en el próximo vídeo un abrazo y hasta pronto chao chao un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.